Barián Ola Galíndez, señoras y señores, aquí está San Lorenzo del Magro. El capitán de San Lorenzo, como es habitual, es su arquero Oscar Fernando Passet. Oscar Ruggeri y sus colaboradores ya están ubicados en uno de los bancos, fuera de los límites, claro, está del campo de juego. Es que no les alcanzan los bancos, no, no les alcanzan. ¿Tantos ayudantes tienen? No, lo que ocurre es que hay policía de infantería que ha ocupado cuatro o cinco bancos que fueron para los equipos. El Ruggeri pedía a los organizadores si por favor le podían alcanzar un par de bancos porque si no tenían que sentarse en el suelo. Tengamos en cuenta que son siete los suplentes, más el cuerpo técnico completo, Gallego González, Pousilla, Lobeva Solé, está el doctor Crespo, Galíndez, por supuesto. Y bueno, entonces no alcanzan. Está Rodofile también, Macaño, muchísima gente de San Lorenzo. Sí, Miguel. Bueno, Romeo, parece que este puede ser tu año. Te dan continuidad y estás haciendo goles seguidos. Estamos con ganas, es un grupo bárbaro, muy contento de estar en San Lorenzo. Y bueno, lo importante es siempre de continuidad. Se me está dando, pero siempre hay que pelearle a día a día. ¿Es casualidad lo de San Lorenzo contra River o es que San Lorenzo ha jugado bien y ha practicado muy bien? Bueno, hoy es una buena pretemporada. Estamos entendiendo muy bien a Ruggeri. Y eso es importante. El grupo está muy concentrado en lo que quiere. Y bueno, esperemos volcar todo eso en el campeonato. Lo pido suerte. Gracias. Soto Mayor, Chilaver. Se está preparando Vélez. Muy poca gente en el estadio Ciudad de Mendoza. Corre en tierra, levantó la cabeza. Viene avagando ante la marcación del hombre de Vélez que lo persigue, que es Soto Mayor. La juegan por el medio para Corosito. Recibe Pipo, por la derecha no pica nadie todavía. Pipo la deja en corta para Caudé. Caudé que la cambió a la derecha en dirección de Gareto. Se la lleva a Caudé. Esconde la prueba. Romeo está en la vuelta de Romeo. ¡Gol! 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 ¡Pisando a Lorenzo, a Verdi! ¡Bernardo Romeo! Cuatro minutos, casi cinco del primer tiempo. Una pelota muy bien trabajada por Esteves y por Corosito. Y pasa en cortada para Romeo. Se quedó dormido Federico Domínguez. Debe estar en España todavía. Y Bernardo Romeo entrando al área, decidió de su urna. Desconocó totalmente a Chilader. Bernardo Romeo quiere enamorar con sus goles. Al soberano de Boedo. A los cinco minutos en Mendoza. Lo pone arriba del ciclón. Le gana a Vélez 1-0. Bernice y Romeo en nombre del gol. Señores, se va a levantar el telón de este segundo y último acto que estamos viviendo en esta producción internacional de torneos y competencia. A través de Canal 13, la Copa Argentina en Mendoza, Banco Nación. Galito. Los suplentes en San Lorenzo son... Campagnolo, Paredes, Arribadero, Romagnoli, Borrelli, Núñez, Viaglio. Aquí está Esteves. ¿Cuántos campes son? Esteves, Esteves que la pone para Borrelli. Borrelli que va como media punta. Levanta el pase para Romeo, que viene cara a cara con Chiladero. Por afuera llega Sarí. Sarí por el segundo, tiró largo. ¡Gol! ¡Le toca! ¡Gol! 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 De San Lorenzo. La estadística dirá que lo hizo Diego Trota en contra. Pero lo hicieron entre Sarí, entre Romeo, entre Galeto. Entraba Romeo por el medio a buscar el pase gol de Esteves, creo. Y finalmente Sarí, escapando de Chilader, metía la pelota contra el arco. Y que la terminó empujando fue Diego Trota. ¡Golazo de San Lorenzo! ¡Justicia total! En el estadio mundialista de B. Mendoza, San Lorenzo le gana a Benes por decantación, por fútbol. San Lorenzo gana, gusta y emociona. Y Sarí termina por convertir el segundo gol con la complicidad de Trota en contra. ¡San Lorenzo 2! Que le está refiliciendo a los 37 en el segundo tiempo. Se lanzó Sarí, estaba al segundo de San Lorenzo. Diego Trota le terminó de darle una mano. Ahora San Lorenzo lo tiene definitivamente controlado el partido de justicia. Hay que aguantar a Sarí también cuando se va lanzado en velocidad. ¿Zasovsky? Me parece que San Lorenzo está jugando seriamente a encarar un torneo que... No quiero aventurar nada, pero no sé lo que va a pasar, ¿eh? No se juega, no se juega, tiene miedo, no se juega. A punto de ilusionarse. Sí, está como queriendo tomar... ¡San Lorenzo para Morel! ¡Pica Sarí, pica Sarí por afuera! Sarí que la tocó por esteve que va a ganar la cuerda por afuera en velocidad. Por el medio va Romeo, por el medio va Romeo. Me quiere ganar la acción entre la vida, que esteve viene, que esteve ganar la cuerda. ¡Tocó el medio por la que le pigue! ¡San Lorenzo! ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo lo hizo Sarí! ¡Milco Sarí! Todos esperaban en el centro, Bernardo Romeo, Sarí que entraba por el medio. Esteve levantó la cabeza, tocó corto por la entrada del área grande. Sarí lo sentenció. Líquido el partido con un zurdazo inolvidable, lo perforó aquí. A ver, 44, casi 45. ¡San Lorenzo termina toda la orquesta! ¡San Lorenzo es un baile de fútbol! ¡Peles no sufre! Sarí rubrica su tarea con un soberbio gol. ¡San Lorenzo 3! ¡Peles arfil 0! ¡Hágame caso! ¡Enamores en el ciclón! ¡Vale la pena! ¡Ataca Gorosito, Gorosito! ¡Que la pone para Galetti, Galetto para Borrelli! ¡Estás ahí, Sassoni! ¡No te fuiste, no! ¡Estoy, estoy aquí! ¡Cómo me voy a ir! ¡No tenés palabras! Es un equipo que juega de fondo, que te cansa, te agota, te aburre y te mete en la puñalada de golpe que te deja loca. Ahí va otro más, ¿eh? Va por el otro. No, no, lo paró, lo paró porque dice que había falta el ataque de Gorosito. Sassoni está en el palco, bandeja del Teatro Colón, ¿eh? ¿Dónde está el turco? ¿Qué está haciendo Axel? Y debe estar seguramente en... ¿cómo se llama? En... 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 Cazuela, en Cazuela. Cazuela. 45, tiempo cumplido. Pelota quedó vista. ¡No! Fernando, Edgar Galeto, Córdoba. Ameli. Coudet. Compañucci la quiso meter por... Coudet que la juega para Borrelli, arranque de Juan. Borrelli que la tira por el medio para Fernando Galeto. Se acabó el partido. Punto final para la fiesta de Mendoza. ¿Querían fútbol los mendocinos? Pues lo tienen. San Lorenzo le dio una lección de fútbol a Beli, le ganó 3 a 0. Rubricó su tarea con dos goles al final. Creo que está Miguel en la cancha. Miguel, te escucho, dale. Bueno, estamos con Oscar Ruggeri para el equipo de Sofía, Oscar. Hicieron todo bien. Ganaron el mar del flag. El final del partido. San Lorenzo gana, San Lorenzo gusta, San Lorenzo golea. San Lorenzo ilusiona, ilusiónese también. Le ganó a Beli, 3 a 0 y arrancó a paso firme en Mendoza. Terminó el partido. Ahora llega lo mejor. Las notas, los comentarios, al estilo de los que más saben de San Lorenzo. Equipo desafío por AM1150. La notas, los comentarios, al estilo de la cancha. Ya es de todo el equipo, jugó muy bien. Sí, bueno. Lo mejor que...